¡Gano el 3! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Bueno, es un partido entre dos equipos ahora mismo muy igualados en muchísimas cosas. Estamos en la clasificación iguales, mismo número de victorias. Ambos equipos estamos en una racha ahora poco negativa. Ya cosechamos los dos equipos tres derrotas consecutivas y luego somos equipos parecidos a nivel de anotación, incluso de defensa. Yo creo que equipos que jugamos a ritmos parecidos y lo que digo, que de momento hemos ganado contra equipos de zona baja y equipos de zona alta se nos resisten. Entonces, igual somos los dos equipos que nos encontramos un poquito ahí en el ecuador de la clasificación, sin llegar a aspirar a esas primeras plazas y saliendo un poquito del peligro de la zona de descenso. Bueno, aunque ahora queda toda la... Este es el partido que cierra la primera vuelta y, bueno, desde luego que para cualquiera de los dos conseguir esa quinta victoria en la primera vuelta sería muy positivo. Nosotros lo afrontamos como la primera salida del año y, bueno, siempre con la dificultad que conlleva, pues, en esta liga el jugar fuera, un viaje de por medio. Pero, bueno, con ganas, por nuestra parte, de salir de esta racha negativa y volver a tener victoria, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está la enfermería? Bueno, el otro día jugó con algunas molestias. Rodrigo, por ejemplo, en la semana ha ido mejorando. Vamos a ver cómo está. Douglas ya está a puntito de... Bueno, va a ser una cuestión de sensaciones entre entrenamiento de esta tarde y de mañana. Si ya hace el debut, bueno, no es el debut, es el regreso, pues, este fin de semana o aguantamos un poquito más para el siguiente, ¿no? Para la primera jornada ya de segunda vuelta y por lo demás, bien. Es que Cáceres quiere baloncesto.